Estás ahí, estás ahí, con todos tus problemas De los que nadie sabe, cómo vas a salir Estás ahí, estás ahí, esperando mi llamada De día o en madrugada, en una esperanza sin fin Estás ahí, estás ahí, esperando ese milagro Que te libre de problemas Y que te quite las penas Estás ahí, estás ahí, pues de momento ves el sitio Sin perder las esperanzas De tener tu nuevo sitio Yo estoy aquí, yo estoy aquí Y te ayudo en lo que puedo Esperando que se regrese Que triunfe el amor sincero Tú estás ahí Yo estoy aquí Los dos podremos sobrevivir Tú estás ahí Yo estoy aquí Vale la pena Mientras sea Mientras sea Así Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Lo que te digo Lo que vous en vez Yo estoy aquí Yo estoy aquí Gracias por ver el video.